Fue el 18 de mayo de 1996 en el río Nilo en Jalisco cuando los buquis dieron su último concierto antes de su separación y será el Estadio Jalisco su punto de encuentro con el público tapatío el 15 y 16 de septiembre en donde esperan a 36 mil asistentes por día. Pedro Ramírez, uno de los cuatro promotores detrás del evento, señaló que para la primera fecha los boletos ya se encuentran agotados, así como detalles del escenario. Va a estar de este lado, de la parte oriente a poniente. Es algo no común para todas las personas que están acostumbradas a venir a conciertos a estadios. Casi siempre lo ponen de norte a sur o de sur a norte. Lo estamos haciendo de esta manera para la visibilidad de la gente. Aunque estamos perdiendo un poco de boletos, un poco de lugares para la gente, queremos que sea una experiencia total para todas las personas que vengan. Pepe Camarena, otro de los empresarios organizadores, dijo que se tiene ideado tener activaciones dentro y fuera del estadio que complementen la celebración. El ingreso se podrá llevar a cabo entre las 5 y 6 de la tarde y se trabajará en conjunto con el Gobierno del Estado y Ayuntamiento de Guadalajara en materia de seguridad y operativos viales. Además de sus conciertos en Guadalajara, los buquis se presentarán en los estadios de Xolos de Tijuana y Sultanes de Monterrey, ambos con aforo de 27 mil personas, así como en Morelia y en el Estadio Azteca. Los boletos para ver los buquis en el Estadio Jalisco tienen un costo de entre 450 y los 9 mil 300 pesos.